¡Hola amigos de Vandal! ¿Qué tal? Propicios días, soy Sean González y hoy quiero traeros un vídeo de un juego que seguramente hayáis visto últimamente por los diferentes streams de YouTube, de Twitch, entre varios creadores de contenido, ya que se ha vuelto muy popular y es Escape from Dark Off. Recordad que ya en 2017 os trajimos un gameplay comentado de este juego, que es un simulador de supervivencia bastante duro, bastante difícil y dos años después, con el gran incremento de popularidad que ha tenido, hemos decidido hacer un nuevo gameplay comentado para que veáis, valga la redundancia, cómo se ve ahora mismo el juego y para volver a explicaros un poco qué es este Escape from Dark Off. No nos entretenemos más y comenzamos, o mejor dicho, comienzo ahora mismo con este nuevo vídeo. La vida de Escape from Dark Off empezó en septiembre del 2016 cuando Battlestate Games, el estudio ruso encargado del juego, comenzaba una primera fase alfa cerrada a muy poquitos jugadores. Tiempo después, esta fase alfa se extendió a más público y fue en ese momento cuando os trajimos nuestro primer gameplay comentado de Escape from Dark Off. Dos años después, el juego está ahora en una fase beta cerrada a la que pueden acceder todos los que hayan reservado ya el título y que, como os he dicho hace unos segundos, ha alcanzado bastante popularidad gracias a streamers como Shrouds, Summit 1G, Dr. Disrespect y otros creadores de contenido que se han sentido embaucados por este juego que es tan exigente como divertido y como adictivo. Este Escape from Dark Off es un título que recoge el testigo de los juegos de supervivencia y que los lleva a un concepto más de simulación. La premisa en sí es sencilla ya que lo que tendremos que hacer es equipar a nuestro personaje con lo que tengamos en nuestra base, escoger un mapa, comenzar una incursión en el mismo, derrotar a los enemigos que vayamos viendo durante la incursión, intentar recolectar el mayor número de objetos posibles y encontrar una zona de extracción para volver seguros a nuestro refugio. El problema de todo esto es que si durante la incursión morimos, perdemos absolutamente todo el equipo que llevemos equipados en ese momento, salvo alguna excepción, de la que no vamos a hablaros en este vídeo porque tampoco queremos entrar en demasiados pormenores, pero quedaros con que la mayoría del equipo se nos esfuma si nos matan en cualquiera de las incursiones que hagamos. Lo que hace que el juego sea particularmente duro y que la sensación de pérdida tras la muerte de un personaje sea bastante mayor que en otros Battle Royale o en otros juegos de supervivencia que coges, inicias una nueva partida y ya está. Por ejemplo, en PUBG o en Fortnite, matan, no pasa nada, haces otra partida y vuelves a coger todos los objetos en el mapa. Aquí es bastante más difícil que esto ya que el loot también es muy muy selectivo y va con cuenta gotas. Es muy difícil conseguir armas, es muy difícil conseguir munición, así que cuando morimos realmente esa muerte significa mucho para un jugador. Además, esta gran penalización por muerte, otra de las cosas que me han gustado, particularmente de Escape from Tarkov, es todo lo relacionado a las mecánicas de disparos que son muy realistas, son realmente exigentes. Por ejemplo, si tenemos un AK e intentamos disparar con ella en modo automático, el retroceso es brutal, es muy difícil de controlar con el ratón y es mejor que vayamos tiro a tiro con ella. Además, también es muy importante escoger el arma adecuada en cada momento. En combates a media distancia es mejor este AK del que os hablo, por ejemplo, ahora mismo por poner un fusil de asalto. Pero cuando entramos en un edificio es mejor tener una SMG o una escopeta, pero también tenemos un límite en las armas que podemos transportar, así que preparar bien todo nuestro equipo antes de las partidas también será fundamental. También encontramos bastantes cosas de simulación en el movimiento de nuestro personaje. Podemos andar deprisa, andar despacio, correr, ir agachados e ir deprisa o ir despacio, ir retando, ir deprisa o ir despacio. A más despacio vayamos, menos ruido hacemos y más difíciles somos de detectar por el enemigo, pero también más tardamos en movernos por el mapa, es más difícil acercarse a zonas en las que queramos recoger algún tipo de objeto o matar a X enemigo porque nos haga falta para completar en una misión. Entonces, durante la partida hay que encontrar muy bien el equilibrio en cuándo entrar en combate, cuándo ir más deprisa, cuándo ir más despacio. Y todo esto se riga con esa adrenalina que nos provoca el saberlo, que se castiga la muerte, esa pérdida de equipo que hace que cada combate se nos dispare la adrenalina porque igual acabamos de conseguir un objeto realmente importante y que nos maten y que nos hagan perder todo nuestro equipo. Nos hace mucha pupita para nuestra progresión dentro del juego y esa sensación de miedo, de adrenalina, de tensión cuando vas a enfrentar un combate o cuando de repente estás recolectando una pieza importante y oyes que tienes un enemigo cerca, está muy bien conseguida y es muy difícil de replicar en otros juegos. Esta sensación de adrenalina precisamente hace que el juego sea muy adictivo, que enganche, engancha esa dureza, engancha esa tensión, engancha la satisfacción que provoca cuando entramos en un combate y salimos de él con éxito, matamos al enemigo, recuperamos todos los objetos que él tiene y logramos salir del mapa y volver a nuestro refugio. Es una sensación increíble, digna de cuando, por ejemplo, matamos a un jefe en Dark Souls, que muchos tendréis esa sensación como un clímax videojueguil, pues Escape from Dark Off en cada incursión acertada nos ofrece ese clímax, esa especie de orgasmo gamer que hace que el juego tenga una sensación de recompensa tan grande o más que la sensación de castigo tras muerte de la que os hemos hablado en varias ocasiones en este vídeo. Para repasar también un poco a nivel técnico, el juego Escape from Dark Off ha sido desarrollado bajo el motor Unity, junto a tecnologías de fotorrealismo como la librería Quizzle, lo que hace que el juego a nivel visual tenga bastante impacto tanto en la vegetación como en las armas, como en los diferentes efectos, como en los objetos que lleva equipado nuestro personaje. A nivel visual es un juego bastante potente y bastante satisfactorio. Y además también creemos que el rendimiento del juego ha mejorado bastante respecto a la alfa, con nuestro equipo, con un Intel Core i7-7700K, 16 GB de RAM y una NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, hemos superado con creces los 60 cuadros por segundo o imágenes por segundo el juego a 1080p y con todo al máximo, aunque también nos hemos encontrado algunos errores persistentes como que el juego se nos quedaba en una pantalla negra, en ocasiones cuando hacíamos la tabulación, cuando salíamos del juego al escritorio o al navegador, por ejemplo, y también nos hemos encontrado con algunos craseos o salidas abruptas del juego cuando intentábamos arrancarlo por primera vez. Apuntando también a otro factor muy importante a nivel técnico, está el sonido, que nos parece que se ha hecho un trabajo brutal, y ya os dijimos además en el gameplay comentado que os trajimos la primera vez, que en Escape from Dark Off hay veces que es más importante lo que se escucha, esas piezas de enemigos, esos disparos, que lo que se ve, por lo que la gran localización espacial y el gran trabajo que se ha hecho en las librerías de sonido, hay que destacarlo en este juego, en esta nueva fase beta, en la que solo ha hecho que mejorar. Además, ahora el título, en la alfa no estaba todavía en castellano, pero ahora sí tiene los textos en castellano, lo que nos va a ayudar bastante, tanto la descripción de las armas, como de los diferentes objetos o acoples que podemos introducir a las mismas, como también en el desarrollo de las misiones que podemos hacer a lo largo de la partida. Para ir cerrando el vídeo tengo que confesaros que había perdido un poco la pista Escape from Dark Off, y que volver al juego ha sido una experiencia realmente satisfactoria, divertida, llena de acción, de emoción, de esa adrenalina de lo que os he hablado en anteriores puntos del vídeo. Me parece un juego muy disfrutable, que además está logrando entrar también en un usuario más generalista, que a priori no está tan acostumbrado a este tipo de títulos que son más cercanos a la simulación, y yo creo que este 2020 va a ser un año en el que vamos a escuchar mucho de Escape from Dark Off, y en el que espero que Battlestar Games ya nos ofrezca por fin la versión final del juego, que desde luego Escape from Dark Off lleva muchísimo en alfa y en beta. Vosotros habéis probado Escape from Dark Off, os gusta este particular simulador de supervivencia, dejándoslo por aquí en los comentarios, muchas gracias por ver el vídeo amigos de Vandal, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, y recordad a jugar sin parar, a Escape from Dark Off, o a lo que os dé la gana. Un abrazo amigos, feliz 2020, que todavía no os lo había felicitado, chao chao. ¡Gracias!